Quiero transmitirle, como Jefe de Gabinete de Ministros, que la Presidenta de la Nación está todo el día y todos los días trabajando con nosotros, pero está en la República Argentina. Quiero informar que el ejercicio del Gobierno lo puede hacer aquí en la Casa Rosada, en la Residencia de Olivos, o lo puede hacer también desde el Calafate, porque está en el territorio de la República Argentina. Por lo tanto, con los medios tecnológicos a disposición, obviamente estamos en permanente comunicación. Por lo tanto, la Presidenta decide, la Presidenta instruye, la Presidenta genera el marco decisorio para que nosotros tengamos la necesidad de instrumentar. Nosotros transformamos acuerdos de precios en lo que se denomina popularmente precios cuidados. Hoy deben estar exhibidos en todas las góndolas, con la señalización correspondiente, con la visibilidad, y que se ha publicado en los distintos medios de comunicación a los efectos de establecer los mecanismos para que cada consumidor pueda estar debidamente informado. La reducción en el promedio de los precios de góndola antes del acuerdo es equivalente al 7%, difiere en cada uno de los productos. Se trata de 100 productos de 194 precios, con la identificación de 64 proveedores, con 10 cadenas de supermercados, con 1.500 bocas de expendio. ¿Cómo va a funcionar esto? Primero con la publicación correspondiente como se ha hecho, desde la página web de Precios Cuidados, hasta la publicación en todos los diarios de circulación, y después con una estrategia que se va a expandir, no solamente con supermercados, sino también con lo que son popularmente denominados cadenas de supermercados asiáticos o chinos, y también obviamente con los precios regionales, teniendo en cuenta el costo de flete. Todo eso debe estar perfectamente articulado en el mes de enero. ¡Gracias!